Vamos a darle continuidad a la información con la primera visita aquí en el estudio de la redacción de la Gaceta. En este caso vamos a hablar con el presidente del Consejo Deliberante de Yerbabuena, con Héctor Aguirre. Buen día, concejal, ¿cómo le va? Muy buen día. Gracias por la visita. ¿Qué pasa en Yerbabuena? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa en esta Yerbabuena que ahora parece, desde el punto de vista de lo que sucede en el Consejo, después de muchas polémicas de distinto tipo, se puede decir que ahora está más encausado lo institucional, el Consejo Deliberante? Sí, sí se puede decir eso y se puede decir también que el año pasado fue un año tormentoso, un año con muchos problemas entre las dos instituciones, legislativo y ejecutivo. Bueno, y algunos concejales a fines del año pasado tuvimos la claridad de ver que en ese sentido no íbamos a ninguna parte y que no ganaban ninguna de las dos partes y que el que perdiera era el vecino. Entonces, bueno, apelando un poco a la organización entre algunos concejales, bueno, decidimos hacer una sesión preparatoria, elegir al concejal de mayor edad que era yo, provisoriamente, asumió el concejal Aranda y bueno, empezamos a funcionar con seis concejales que hasta el día de hoy ya se han ido sumando los otros concejales y bueno, tenemos buscado por instrucciones de nuestro gobernador, él nos pidió que busquemos la institucionalidad de Yerbabuena, que Yerbabuena deje de ser un caos, que deje de ser malas noticias para los vecinos. Y bueno, a raíz de las instrucciones de él, creo que estamos llegando al objetivo de tener institucionalidad con el Ejecutivo Municipal. ¿Por qué? Porque también entendemos que las peleas y las peleas largas no nos conducen a ninguna parte. ¿Tiene diálogo usted con el Intendente, Camper? Tengo un extraordinario diálogo con el Intendente y tengo grandes diferencias con el Intendente, pero siempre llevándolo a la mesa de la madurez, a la mesa del consenso, a la mesa del diálogo. ¿Y por qué costó tanto que finalmente pasaron más de dos años desde el comienzo de la gestión hasta que pudieron llegar a este momento? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se alcanzó la madurez? Esperaron dos años. Las dos partes tenemos las culpas. No tiene la culpa el Intendente ni tiene la culpa solamente el Consejo Deliberante. Las dos partes tienen la culpa y las dos partes buscaron la solución. Que gracias a Dios ahora, con la relación que tenemos con el Ejecutivo, hoy yo lo estoy reemplazando al Intendente. Claro. Y no hay ningún escándalo. Ni se fue temeroso, ni... No, 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 no. Ni cerró la oficina, nada. No, en absoluto. Tengo las llaves abiertas de la oficina, tengo la colaboración de todos los empleos de él, y yo estoy... Lo tengo claro. Claro. Él es el electo. Yo lo reemplazo a él cuando él tiene que salir a hacer gestiones. Eso lo tengo reclara. ¿Cuál ha sido? Perdón, perdón. No, 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 está bien. ¿Cree que puede... Algo similar sucede en la capital, el San Miguel de Tucumán. ¿Cree que puede llegar a encauzarse en algún momento, como lograron hacerlo ustedes? Bueno, nosotros tuvimos un problema mucho antes que la capital. Y yo apelo a la madurez y la sensatez de los políticos de la capital a que llegue a un acuerdo y haya diálogo y haya armonía, con las diferencias políticas que tenemos. Claro. Porque yo con el intendente Campero soy de otro partido y voy a seguir siendo de otro partido. Pero yo, mientras dure, sea presidente del consejo, tengo la obligación, la obligación de reemplazarlo y colaborar con él cuando él no esté. Apelo a la madurez, que llegue también al consejo de la capital, que el consejo, que uno siempre lo ve como el mejor, el más grande, el que más concejales tiene, el que más movimiento tiene. Bueno, yo creo que el consejo de la capital y el ejecutivo de la capital, más en estos momentos que vive el país, más con las osorbas que estamos viviendo nosotros, que somos grandes, que ya hemos vivido otra época, yo le apelo a que se sienten y conversen. Es la única forma de salir de los problemas que tenemos, que tenemos en la política. ¿Cuál ha sido el punto de quiebre político, digamos, ese momento en el que dijeron, no, hasta acá llegamos, no puede ser, esto es un escándalo? ¿Cuál ha sido el episodio, digamos, que ha generado este quiebre? No fue un episodio específico de un solo día. Pero uno que camina en Yerbabuena, que está en distintos sectores, la sociedad de Yerbabuena, porque se compone de distintos estratos, uno ya veía el malestar o un poco la gente amiga, que che, ¿hasta cuándo? Eh, ¿hasta cuándo? Y bueno, hasta que entendimos nosotros, que el hasta cuándo ya era así. Porque si no íbamos a un abismo, a un abismo político, no íbamos a poder caminar tranquilos por los lugares de Yerbabuena, Yerbabuena es chico. Y nos conocemos mucho. Entonces, eso ha ido sumando, conversando mucho con el vicegobernador, conversando mucho, y recibiendo el punto de vista de nuestro gobernador Mansur, y conversando con mi compañero Walter Arau, que es concejal, empezamos a decir, basta, che, busquemos otra forma. Y bueno, hay otros concejales que han pensado lo mismo, que son de otros partidos, de un partido municipal, de otro partido, y bueno, gracias a Dios, hemos podido normalizar hoy al Consejo Deliberante de Yerbabuena. Ahora vamos ya a lo que pasa en la ciudad de Yerbabuena, la que más crece continuamente de la provincia, seguramente. ¿Qué le preocupa desde ese punto de vista de lo que está pasando en la ciudad, de este crecimiento demográfico, de este crecimiento habitacional? ¿Qué le preocupa como concejal de Yerbabuena? Mire, como concejal, lo que más me preocupa a mí, por eso tengo diferencias con el Ejecutivo. El Ejecutivo Municipal está abocado, porque vienen de otra formación política, está abocado a las obras o al manejo del Ejecutivo. Yo estoy muy preocupado porque veo mucha gente con necesidades. Claro, por la cuestión social, digamos. Sí, yo estoy preocupado porque veo que la gente hoy te pide zapatillas para mandar un chiquito a un colegio. Estoy preocupado porque te piden mercadería. Entonces estoy preocupado porque veo que la gente que menos tiene es la que más está sufriendo. Esas son alarmas que se nos están encendiendo y son las que tenemos que salir hoy a pedir ayuda para salir a ayudar a la gente que más necesita. ¿Usted cree que en el municipio se está prestando atención porque Yerba Buena tiene la particularidad de tener una zona muy rica o los habitantes de una zona que tienen un ingreso muy alto y los habitantes de otra zona que tienen ingresos muy bajos. ¿Ve que se está tratando por igual a estos dos grandes sectores que hay? Lo que pasa es que las necesidades son diferentes. Por eso le digo, yo me aboco a buscar primero solucionar las necesidades básicas, las necesidades básicas de todos los días la gente que no pueden pagar 55 pesos un kilo de pan. Claro. Bueno, que no pueden comprar un par de zapatillas para todos los chicos. A eso, que no tienen cama. Bueno, yo quiero... Vamos a solucionar eso, vamos a tranquilizar a eso la sociedad que más necesita. Es que la sociedad que está, que tiene un índice importante de ingreso, ¿cuáles son los problemas? Son diferentes. ¿Dónde estacionar el auto? El tránsito. Pero por eso le digo, usted ve que... Porque por ahí se conocen algunas medidas que tienen que ver con este sector de mayor poder adquisitivo, pero no para el sector que no tiene ese nivel social. Por eso le digo, hay acciones también para... Usted me pregunta si el intendente Campero está gobernando para los ricos y descuidando a los pobres. Claro, claro. Bueno, yo gobernaría al revés que él. Bien. Entonces sí. Entonces sí cree que está preocupándose por los que más tienen y no por los que menos. Sí. Yo quisiera, es mi anhelo, que la intendencia del señor Campero, del doctor Campero, vaya un poco más a los humildes. Vaya a hacer asistencia social. Eso es lo que necesitamos... Es imprescindible tener. Y después no ocupemos de los semáforos, de las calles pavimentadas, de todos los otros problemas. Bien, bien. de la inseguridad. Sí, y de la inseguridad. Las cuestiones urbanas, digamos también al margen de que, por supuesto, que quedan eclipsadas con el tema de la pobreza, pero las cuestiones urbanas también han sido como muy polémicas en Cerbabuena en los últimos años, ¿no? Sí. La última polémica es a raíz de un complejo de canchas. Sí. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Cómo va a seguir? Mire, el complejo de canchas, hay un grupo de vecinos que se quejan... En la avenida Perón. En la avenida Perón, porque ahí va una empresa a hacer 8 o 10 canchas de fútbol para práctica deportiva. Sí. Bueno, no hay ninguna construcción extraordinaria. Esta era una zona residencial de las mejores. Vecinos de atrás de estas canchas se quejaron y se siguen quejando, hicieron nota y todo lo demás. El Ejecutivo lo aprueba, las canchas. Y el Legislativo dice sí o no. Lo avalaron. Lo avalaron. Yo al principio lo miraba con mucho cuidado, digo, 10 canchas de fútbol, 300, 400 personas todos los días, pero no es todos los días. Puede ser un impacto fuerte. Bueno, pero como lo dije en otra oportunidad, en otra entrevista, cuando la empresa Las Cañas, que es la que está haciendo las canchas de fútbol, hizo una nota. la presentó en el Consejo Deliberante y la pone a disposición a las 10 canchas de fútbol, de lunes a jueves, para que la municipalidad, bajo la supervisión de la dirección de deporte, puedan hacer campeonatos interescolares e interbarriales. Yo digo, señores, ustedes nos están ayudando a nosotros. Porque hoy en Yerbabuena hay mucha gente, mucha gente que no tiene dónde ir a jugar es practicar un deporte. Porque antes, hace 20 años atrás, Yerbabuena había cancha de fútbol por todos lados. Los barrios jugaban entre ellos mismos. A raíz del crecimiento urbanístico, tan grande que tuvo Yerbabuena, hoy no tienen dónde jugar. Hay veredas que son muy angostias, no pueden jugar en la vereda. Entonces, esta gente que viene a hacer su negocio, porque van a alquilar a las canchas. Por supuesto, claro. También están dejando algo para el Estado Municipal que puedan usar de lunes a jueves las canchas de fútbol para que puedan practicar para el fútbol infantil. Claro, claro. Para que puedan practicar nuestros niños. Sin costo esto. Sin costo, en absoluto. Solamente nos piden que organicemos bien los campeonatos. Lleando un poco a lo político, usted estuvo en un momento en la gestión del ex intendente Toledo, ahora es concejal. ¿Dónde se ve el año próximo? Mire, yo, la verdad, pensaba que me iban a hacer esa pregunta. Yo no veo el año próximo. Yo estoy viendo ahora. Yo no estoy pensando en ningún tipo de candidatura. En absoluto. Yo estoy pensando en lo que está pasando en este país hoy. Y yo apelo también, de nuevo, a los políticos, a los que quieran participar el año que viene. Muchachos, bajemos un poquito porque en los momentos que está viviendo el país, los momentos que está viviendo esta provincia, gracias a que tenemos un gobernador que lo tiene firme al timón y no tenemos los problemas que están teniendo otras provincias, pensemos en esto y en ayudar todos los días a la gobernabilidad. No estoy pensando en ningún tipo de candidatura, no estoy en ningún sector político. Para mí, lo importante y lo urgente es el hoy y lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Aguirre. Buen día. Muchas gracias por haber venido. Estamos dialogando con el hoy Intendente Interino, está reemplazando al Intendente Campero con el presidente del Consejo Deliberante de Yerba Buena, con Héctor Aguirre, hablamos, repasamos la gestión, mucha preocupación que nos decía desde antes de que comencemos la entrevista, ¿no? Mucha preocupación por la cuestión social, por la situación económica, bueno, sí, claramente es el tema del día como lo marcábamos desde el comienzo, y también, bueno, lo bueno de alguna manera que después de dos años de bastantes turbulencias en las relaciones entre el Consejo Deliberante y el municipio hayan podido de alguna manera llegar a un consenso y por lo menos poder sesionar y trabajar mínimamente en conjunto, ¿no? Pese a que son de distintas facciones políticas todos los integrantes del Consejo. Tal cual, tal cual.